Hola, mi nombre es Mónica Pérez de las Heras y vengo a hablarte de cinco cursos intensivos, cinco opciones para ti, para que puedas elegir aquella que más se adapte a tus necesidades, a tus gustos, a lo que te interesa en este momento de tu vida. El primero es un curso sobre oratoria con inteligencia emocional y PNL. Te imaginas un escenario lleno de gente y tú allí hablándoles, hablándoles de lo que quieras y sobre todo llegándoles al corazón, escuchando después sus aplausos y sintiendo que realmente la charla que has dado les ha gustado. Pues eso lo puedes conseguir a través de ese curso, oratoria con inteligencia emocional y PNL. También te puede interesar un curso sobre comunicación. Comunicarnos con los demás no es tan sencillo. Un curso en el que con herramientas de inteligencia emocional y programación neurolingüística vamos a aprender a comunicarnos con la suegra, el jefe, el subordinado, los amigos, los hijos, adolescentes, la pareja. Nuevas herramientas que vamos a sacar de nosotros mismos porque no están en ningún otro lugar, sino en tus recursos. En estos tiempos de crisis, tener un curso que se llama Gestión en tiempos de incertidumbre puede resultar muy fácil, muy accesible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber gestionar mejor. Esos recursos que decía antes que llevamos dentro, los podemos utilizar para motivarnos y para motivar a los demás, para resolver conflictos, tantos que se producen en la vida laboral y profesional y personal y para ayudar a los demás a hacer un grupo de gente que pueda vivir mejor. También hay un curso sobre escritura de discursos. ¿Tienes que escribir un discurso para alguien? Bien, tienes que escribirlo para ti mismo porque das discursos en público. ¿Cómo hacer que esos discursos se adapten a la persona que los va a leer? ¿O cómo hacer que esos discursos lleguen muy bien a la audiencia? Lleguen con las tres claves de la oratoria, la naturalidad, la humildad y el corazón. Y si te apetece un curso sobre sensibilización, sobre violencia de género, también es muy importante. Todos los años muchas mujeres en España son maltratadas y algunas de ellas llegan incluso a ser asesinadas por sus maridos. A veces tenemos esas mujeres muy cerca y ni siquiera lo sabemos. ¿Qué podemos hacer para reconocerlas? ¿Qué podemos saber para llegar hasta ellas? ¿Qué podemos hacer para ayudarlas, para acercarnos a ellas? Pues también la inteligencia emocional y la PNL nos van a dar herramientas para hacerlo. Por lo tanto, son cinco cursos. El de oratoria con inteligencia emocional y PNL, comunicación con PNL, sensibilización en materia de violencia de género, escritores de discursos y gestión en tiempos de incertidumbre. Cinco cursos para que elijas aquel que más te gusta, con unos precios adecuados para cada persona, para cada necesidad. Y con la esa de que te lo vas a pasar muy bien, te vas a divertir y además vas a aprender. Como dijo Walt Disney, yo prefiero entretener a la gente con la esperanza de que aprenda, que enseñar a la gente con la esperanza de que se entretenga. Gracias.